Y un proyecto de ley ingresado en el Congreso busca eliminar las tareas escolares para la casa. Queremos profundizar en el tema en este proyecto de ley y para eso vamos a saludar a la diputada de la UDI, integrante de Comisión de Educación María José Hoffman. Diputada, gracias por el contacto, muy amable. Muchas gracias, buenos días Sebastián y Macarena. Buenos días. Diputada, cuéntenos, ¿en qué consiste este proyecto y de dónde sale esta idea de limitar o sencillamente terminar con las tareas escolares que envían los profesores a las casas y que a veces, es cierto, recargan un poco el trabajo de los niños? Mira, hemos recibido muchas inquietudes y la preocupación de muchos padres y madres que sienten que la carga escolar que tienen nuestros niños después del colegio es muy grande. Estamos hoy día frente a niños que se sienten estresados, agobiados, que tienen poco tiempo para el esparcimiento, para la entretención. Y es lo que nosotros no hemos presentado el proyecto, pero sí queremos presentarlo una vez que el Ministerio, Sebastián, nos entregue información. Tenemos poca información sobre el impacto que tiene en el rendimiento escolar las tareas para la casa. Y sí quiero hacer la distinción. Nosotros en ningún caso, y a diferencia de lo que pueden haber presentado otros senadores, queremos prohibirlas. Pero sí queremos, Sebastián y Macarena, que este sea un tema que se pueda debatir en la Comisión, que podamos recomendar a los distintos establecimientos educacionales el efecto y saber en la práctica el efecto que tienen las tareas para la casa. Porque hoy día estamos frente a una realidad que preocupa a los padres. Si bien es cierto, muchos papás se vinculan a través de las tareas con la educación de sus hijos, eso creemos que se puede mantener perfectamente. Pero lo que hoy día tenemos que hacernos cargo como comisión es efectivamente cuál es el impacto que tiene este rendimiento, porque lo que ven los padres hoy día es niños estresados, niños cansados, niños con poco tiempo para el deporte, niños con poco tiempo para ser familia. Y eso es lo que buscamos recomendar desde la Comisión de Educación. Y desde ahí también es que me imagino que tienen que recibir todos los antecedentes, porque claro, uno sin los impactos y los estudios reales, solo tiene la apreciación. Y esto de que los niños tienen poco tiempo para jugar, tienen poco tiempo para el deporte, pero además una sobrecarga importante, estrés a muy corta edad, especialmente en los colegios de más alta exigencia académica. Por lo tanto, ¿cómo buscan, me imagino, desde el Ministerio, poder tener esta información que pueda finalmente, desde la Comisión de Educación, poder entregar esta recomendación a los establecimientos educacionales? Los diputados de la UDI presentamos hace ya un mes esta petición en la Comisión de Educación, que además fue apoyado de manera transversal en la misma comisión, porque es cierto, es una percepción que es muy válida que tienen los padres, que tengo yo no solo como diputada, sino que también como mamá, sobre esta recarga escolar, y de un tema donde no existe mayor información. Acá nosotros queremos hacernos cargo y hacer esta recomendación. Y no es solo en los colegios de mayores rendimientos, es en todos los colegios, porque aquí, Macarena, no se ha cumplido, y también lo pedimos en un estudio hacia el Ministerio, no se ha cumplido con uno de los objetivos principales que tuvo la jornada escolar completa, que era, en el fondo, dentro de las horas del colegio, que son hasta las 4 o 5 de la tarde, si es que no tienen actividad extra programática, era poder desarrollar talleres de habilidades de los niños, de alguna forma, que los niños terminaran su jornada escolar hasta las 5 de la tarde, y luego poder hacer lo que hace un niño durante la tarde en su casa. También aquí queremos poder profundizar en cómo hoy día los niños han estado muy capturados con las nuevas tecnologías, con la nueva información. Esto me gustaría también poder vincularlo con los malos resultados que estamos teniendo en el CIMSE, y con lo desenchufado, Macarena, que está este Congreso, y en general las políticas del Gobierno, con la realidad de los niños, con cómo hoy día formamos niños que están más despiertos, que están más atentos, que tienen más acceso a la información, pero que no nos estamos haciendo cargo. Y creemos que no es justo tampoco para ellos la sobrecarga que están teniendo hoy día, sin prohibirlo, pero sí poder recomendar cuáles son las mejores formas donde los niños pueden aprender, entendiendo que no vamos a tocar ningún proyecto educativo, ni tampoco el rol que tiene el profesor como educador. Pero sí tiene que haber un poco más de investigación, de estudios, sobre cuál es el impacto, porque la realidad de tener niños agobiados y cansados es un hecho de sentido común que esta Cámara también tiene que hacerse cargo, Macarena. Diputada, ¿han conversado el tema con el Ministerio de Educación? ¿Cuál ha sido el feedback que han tenido ustedes desde la cartera? Mira, lo hemos planteado dos veces y yo quiero agradecer el apoyo del presidente de la comisión y de otros parlamentarios. No hemos tenido una respuesta concreta. Yo tuve una audiencia por temas de mi distrito de San Antonio hace una semana con la ministra y la vi preocupada por el tema. Le pareció bastante bien que lo estemos planteando hoy día. Pero nuevamente, desde la poca información que existe, es cosa que hoy día hay organizaciones de padres que se están organizando. Porque es cierto, y acá lo poco que hemos encontrado y que ni siquiera es sobre el impacto en nuestro país, es que hay un minuto en que efectivamente las tareas para la casa, el desarrollo de esas habilidades en la casa, por supuesto que tiene un impacto en aumentar los resultados académicos de un niño en distintas pruebas, en distintos puntajes, SIM, CPSU. Tiene un impacto. Pero llega un minuto en que esa curva empieza a bajar. Y ya esa sobrecarga o la descoordinación que puede haber entre los mismos profesores en un colegio que mandan tareas de distintos ramos, esa curva empieza a bajar. Y ese punto de inflexión es el que nosotros queremos, en el fondo, saber. Eso es cuantificable, independiente de las realidades de las distintas regiones, independiente de las distintas capacidades de los niños. Pero hay un punto objetivo donde nosotros queremos saber dónde ese rendimiento escolar, no hay otra tarea que lo pueda aumentar. Y nos parece además que hoy día, en un mundo tan agitado, es necesario que los niños también tengan tiempo para el desarrollo integral, que no pasa solo por el rendimiento académico, que está vinculado a otras actividades, al deporte, a la entretención, a la vida en familia, al ocio muchas veces, sobre todo los niños más chicos. Porque ya los jóvenes que están preparándose para la PSU están sometidos a un estrés que es evidente. Pero están en un minuto en que toman decisiones para la vida. Pero aquellos niños de primero básico, quinto básico, sobre todo de la etapa escolar básica, nos parece que debieran haber recomendaciones oficiales por parte del Ministerio, que no sé si lo vamos a concretar en un proyecto de ley, y quiero ser muy honesta, porque no sé si, y es lo que queremos averiguar desde el Ministerio, nosotros hicimos una presentación, tenemos un proyecto, pero no lo hemos presentado precisamente porque aquí este no es un tema que se imponga, sino que hay muy poca información para poder, en el fondo, mejorar las condiciones hoy día de nuestros niños en la casa y sus tareas. Vamos a seguir de cerca el tema, diputada. Muchas gracias por este contacto con CNN Chile. Buen día. Chao, diputada, que esté bien. Muchas gracias, Sebastián Nímacarana. Muchas gracias.